qué tal decimotercera etapa de este tour de francia 2021 vamos avanzando ya más del ecuador de la competición después de la jornada que vimos ayer donde el viento al final sí que afectó desde el primer kilómetro no para la general pero sí para la decisión de la etapa jugando se es a fuga no que tuvo tanta ventaja y que finalmente se jugaron la victoria y donde nuestro imánuel hermiti se quedó muy 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 cerquita dio al palo en esa segunda posición y estuvo a punto de conseguir una victoria que de verdad habría hecho mérito al trabajo de un gran hombre como es imánuel hermiti pero vamos con lo de hoy por lo de hoy viernes 9 de julio etapa 13 como he dicho de otra manera etapa 12 más 1 etapa que vuelve a ser larga 220 kilómetros etapa que lleva a volver a hacer que los corredores desgasten y que ese cansancio se vaya acumulando para la jornadas próximas jornadas de montaña de hecho no hacha ya dicho que en las próximas jornadas pues va a tratar de ir a la defensiva que no se puede tan alegre fruto de ese desgaste y para la etapa de hoy en principio en principio para el sprint en principio es una cama llana así que hay alguna cota no puntuable pero bueno que podría hacer si se impone un gran ritmo que se cortase alguien en esos dos los velocistas pero en principio no parece que vaya a ocurrir en principio parece que es una etapa para los estrellas se les van acabando las opciones y sobre todo marca vendis de igualar a edimersa así que deberían de controlar sobre todo el que esté pero pero ojo hay un punto al que hay que tener atento la carrera no va paralela al mar ciertamente pero si va a una distancia más o menos prudencial y si lleva bordeando lo que sería el mar así que vamos a ver si aparece el viento hoy y si tiene su efecto en principio parece que no debería tener tanto su efecto en principio parece que sería etapa para la genera para la sprint pero vamos a ver lo que puede pasar porque ya estamos viendo que en este tour de francia cualquier cosa no nos sorprende